y qué tal qué tal amigos mi gente cómo han estado que cuentan que han hecho bueno espero estén súper bien si se habrán dado cuenta pues ya casi no subo vídeos aquí a mi canal pero pues hay un motivo por falta de tiempo por mi trabajo que no me permite subir vídeos constantemente estaba haciendo ahí la lucha por darnos un tiempo grabar los días que puedo grabar son los domingos que descanso pero hay veces que la verdad no termina cansado de pues el trabajo toda la semana y a veces el domingo pues ya no ya no hay ganas no hay bueno las ganas si existen bueno las ganas si están ahí tenemos ganas pero pues el cuerpo también se cansa estamos cansados y muchos que son de aquí de San Patricio Melaque pero algunos viven en diferentes estados de la república otros en eeuu que les mando un saludo a todos ellos este ellos viven aquí pero como les digo viven en otras partes y gracias por apoyar el canal dejar su like les mando un fuerte abrazo a todos ellos saludos me dije yo voy a hacer es un vídeo del lugar donde trabajo como les mencioné a todos esos que conocen Melaque han de conocer el aguacate es donde trabajo yo tengo 15 minutos porque salimos a almorzar nos quedan 15 minutos para irnos otra vez al trabajo así que vamos para allá al aguacate mira muy bonito esta casa muy bonita este también ya lo habíamos hecho entre semana toda la banqueta hasta acá este que esté la parte de la de la cochera el patio faltan varios varios detalles por pulir aquí para terminar esta casa esta es una jardinera todo esto hasta acá la jardinera pues queda aquí a la calle en puro enfrente y la fachada esta pues ya quedó la fachadita en esta parte de vídeo se me desconectó mi micrófono externo no me di cuenta la verdad pero bueno vamos al interior de la casa para que vean cómo va quedando cómo van los cuartos aquí en esta pura entrada donde vamos entrando creo que está toda esta parte esta área grande es de creo que la cocina la sala todo eso eso me imagino yo y vamos a ver por aquí vamos a ver uno de los primeros cuartos este cuarto es creo que es de los más chicos bueno tan chicos de porque si están algo grandecitos amplios están muy buenos los cuartillos y acá estamos viendo lo que son los baños las regaderas por ahí están creo que si van a ser los baños y regaderas y este cuarto pues es el más el que está un poquito más amplio es el más grande de todos los cuartos que tiene esta casa creo que son 3 3 cuartos 3 5 no no pero les no 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 Vamos a ir, para que vean este cuarto, vamos a ir por dentro, y bueno aquí van las escaleras Para subir, vamos al cuartito de acá, esta es la puerta principal, este es un cuartito pequeño, pequeño amplio, tampoco está tan pequeño, aquí está bueno ir con la vista aquí hacia la calle, sales te pones aquí y tienes toda la vista de la calle La jardinera aquí, chulada de casa, ya falta poco trabajo y vamos a empezar otra amigos aquí mismo en el aguacate, pero otra desde cero, nomás imagínense como se vería ya esta casita ya pintada, terminada toda Y pues si quieren les hacemos un videito amigos, un videito de, ya cuando terminemos todo, que esté todo pintado, para traerles otro video ya terminada esta casa Que por cierto, si quieren, si quieren saber más al respecto de casas, de cotizaciones, de planos, si tú quieres construir tu casa Y no sabes, pues a quién acudir, o si tienes un terrenito por aquí en Melaque o en varios estados de la República En la descripción del video te voy a dejar el canal del arquitecto, Ángel Ramírez, que le repito es el que nos contrató aquí Él tiene su canal principal de, de todo esto de construcciones de casas, su contenido principal es ese Y pues ahí pueden checar su contenido, para que ustedes, si quieren construir su casa o algo, vayan a su canal, les repito, en la descripción del video está Les dejaré el link de su canal, y para que chequen su contenido, 100% recomendado Él tiene varios proyectos, varias, varias casas muy bonitas que ha terminado, así que vayan a su canal, chequen sus videos Para que vean, que, que calidad de trabajo él hace en las casas, así que, si quieren saber más al respecto de eso, vayan a su canal ¡Uff! Pues ya acabamos amigos, por fin acabamos ahí, este, espero les haya gustado este, este vlog, este video Les repito, si tú quieres saber más de construcción, quieres construir tu casa, ve al canal de Ángel 100% recomendado, la verdad, y pues, ahí díganle que vienen de mi parte, de parte de Carlos Costa Saludos a todos, cuídense mucho, y nos vemos en un próximo video